¿Qué pasa con los procesos electorales? Los procesos electorales cada día vienen a ser menos impactantes en la dinámica económica que en el pasado. En el pasado el país se paralizaba esperando la definición, comúnmente se conocía como el dedazo que daba el presidente de la república para ver quién iba a ser el próximo gobernador de este estado. Y entonces la vinculación de la parte política hacia todos los sectores de la sociedad era mucho más fuerte. Hoy en un ejercicio mucho más democrático se entiende que los partidos tienen su proceso. Hoy mismo en este momento hay partidos que están jugando su proceso interno y no ha afectado en ningún momento la dinámica empresarial. Pero también los empresarios han entendido que la vida democrática ya se juega de otra manera, en donde ellos están mucho más concentrados en su propia actividad económica y no dependen tanto del político en turno, de la dependencia de este famoso dedazo. Entonces hoy todas las cámaras están en su dinámica de trabajo interesados en saber quiénes pueden llegar, qué orientación van a dar al nuevo gobierno, pero definitivamente no se ha paralizado. Y este último año de la administración del gobernador Emilio González Márquez va en la misma línea de seguir trabajando y concluir los proyectos y no detenerlos. Entonces yo creo que el elemento electoral no nos va a detener la economía.